Hola familia, bienvenidos a mi canal. Hoy veremos una receta rápida, sin gluten y sin lácteos, sin amasar ni palotear. Deliciosas tortillas 100% de quinoa. No podrás creer el resultado. Suavecitas, muy nutritivas y económicas. Solamente tienen 4 ingredientes. Si quieres aprender a preparar esta deliciosa receta, no te vayas porque comenzamos. Antes de empezar les quiero mostrar cómo medir la harina de quinoa. Al menos es como lo hago yo. Debemos ir dejando caer la harina poco a poco, tratando de llenar los huecos, pero jamás vamos a presionar la harina porque se compacta. Basta llenar de esta manera hasta la medida necesaria. Y al final solo hay que acomodarla dándole unos ligeros meneitos. Y listo. Aunque no lo crean, esta receta se hace en la licuadora. Vamos a poner un huevo grande que puede ser sustituido por chía activada. Pondremos mantequilla que puede sustituirse por aceite de coco derretidos cualquiera de los dos. Luego agregaremos leche vegetal o si gustas puedes usar leche normal. Y la medida de harina de quinoa que les dejo aquí escrita. También es opcional agregar sal o condimentos o incluso puedes agregar polvo para hornear. Y licuamos por un minuto a alta velocidad. Luego vamos a precalentar un sartén o comal a fuego medio. Esta masa no se amasa increíblemente con esta mezcla así de suelta como la ven. Déjenme enfocar. Con esta mezcla así de líquida pude conseguir unas tortillas suavecitas y sin gluten y sin tanto trabajo. Vamos a untar ligeramente nuestro sartén o comal con mantequilla o aceite de coco. Sobre todo si tú usas un sartén que no tiene antiadherente para que no se te vayan a pegar. En mi caso lo hago para obtener un ligero dorado en mis tortillas. Agregamos una porción mediana de líquido y no debemos poner muy poca porque si quedan muy delgaditas se pueden dorar y se quiebran. Vamos a darle vuelta a la masa rápidamente después de agregarla porque se va a ir cocinando. No importa que te queden así esas últimas gotitas. No se notarán al final. Pueden hacer las tortillas del tamaño que deseen y también pueden doblar la receta sin problema alguno. Con el fuego medio o bajo dejamos cocinar hasta que la tortilla se despegue ella por sí sola. Muevan el sartén de un lado a otro y cuando se despegue es momento de voltearla. Ahora cocinaremos el otro lado por unos 30 segundos aproximadamente. Cuando vean esas burbujitas es señal de que se está cocinando bien. No inflan porque no tienen levadura ni gluten pero quedan bien suavecitas. La volteamos y miren qué bonito color toma. Pueden voltear una vez más si quieren que quede más doradita por uno u otro lado pero no cocinen mucho o se deshidratan y hay que girarlas o mover el sartén de vez en cuando para que no se quemen. Así unos ligeros giritos o bien el sartén. Voy a mostrar una vez más cómo cocinarlas pero en cámara más rápida. Ya terminé con toda mi mezcla. Solo me queda una tortilla por hacer. Agrego la mezcla al sartén. Rápidamente la giro para cubrir toda la base hasta que la mezcla deje de moverse y ahí la dejo cocinar por unos segundos. Después de un ratito muevo el sartén de un lado a otro. Recuerden que la tortilla debe despegarse por sí sola. Observen cómo las orillas se van despegando. Miren aquí se nota. Aún no se despega y miren por abajo cómo está todavía pálida. Le falta cocción. Ella nos va a indicar cuándo. Ahora sí ya se soltó. Voy a voltearla y miren ahí ya se están haciendo las burbujitas. Voy a dejar cocinar por este otro lado unos segundos también y puedo darle vuelta cada vez que quiero hasta conseguir el doradito que se desee pero recuerden no cocinarla de más. Miren las burbujitas y eso que no tiene polvo para hornear. Ya mi tortilla está más que lista. Ahora sí la voy a pasar con las demás para podérselas mostrar. Esta fue la primer tortilla que hice. El sartén no estaba lo suficientemente caliente y miren lo que pasa. La tortilla se rompe por la falta de cocción. Aquí están mis tortillas de quinoa. Me salieron nueve piezas contando la primera que me salió mal. Aún así me la comí. Estaba bien rica. Parecen tortillas de harina de trigo. Quedan hermosas. Súper flexibles. Qué tal. Aptas para tacos, burritos o para acompañar cualquier comida. Ahora me toca probarla. Mmm. Qué buena está. Solo hasta que la pruebas sabes que está hecha con quinoa. La quinoa tiene un sabor marcado, pero con condimentos es casi imperceptible. Queda bien rica. Mmm. Bien, bien rica. Si se dieron cuenta, yo agregué a una parte de la mezcla perejil deshidratado. También puedes agregar a ajo, orégano, lo que gustes. Es una tortilla que tiene todos los aminoácidos esenciales. Supera al trigo y a la avena por mucho debido a su alto contenido en proteína. También tiene magnesio y hierro. Es un super alimento versátil y delicioso. No olviden revisar el primer comentario de este video porque les dejo información importante y en la caja de descripción están las medidas generales de la taza y las cucharadas que uso. Espero la receta sea de su agrado y si el video les gustó, compartanlo por las redes sociales porque hoy más que nunca me ayudaría muchísimo. De todo corazón y de antemano se los agradezco. Si es la primera vez que me visitan, los invito a suscribirse sin costo alguno y den clic en la campanita para que les lleguen mis nuevas recetas. Les mando un abrazo, Dios los bendiga y bye bye. Quiero darle las gracias a Aimee por confiar en mí y preparar mis recetas. No te vayas, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Únicamente da clic en el logo verde que aparece a continuación o bien busca el nombre de mi canal debajo de este video. Recuerda compartir mis recetas con tus familiares y amigos. También puedes seguirme por mis redes sociales, los enlaces están en la caja de descripción. No olvides ver los videos que te dejo a continuación. Da clic en el que más te guste y listo. Bye bye.